Carlos Sermis, aplicaciones ACBR en el aula. Él es profesor técnico de informática y comunicaciones del centro integrado de FP de los enlaces y también es coordinador del grupo innovación metodológica del centro integrado para FP de Aragón. Bueno, y él se presenta mucho mejor. Sí, repartir. Bueno, lo primero, muchas gracias, buenos días. Vamos a repartir, porque no hemos venido a hablar del libro, pero casi. Entonces, bueno, gracias al CISPA, al gobierno de Aragón y a que nos juntaron a unos cuantos profes, pues hemos elaborado una pequeña guía que suponemos que si estáis aquí y, bueno, habéis aguantado hasta el jueves todo esto de los retos y demás, pues nos puede servir de utilidad y es gratis, así que. Está bien. Ahí está. Escuchad lo que suele pasar siempre, me gusta que es corto. Lo siguiente es que, os habéis fijado que hemos utilizado Arial 8 o algo así, entonces, y necesito gafas. Es corto, pero necesito gafas. Es un poco, ya lo sé, ya. Pero, bueno, eso es lo que sí que queríamos que fuera algo ligero, con mucho dibujo. Está genial, gracias a Geniali. Bueno, Geniali, gracias a Geniali que nos ha cedido también las imágenes. Bueno, realmente, después de lo que vimos, un poco el plan con Miel Mari, con Daniel, luego con Eloy, nuestra idea sí que era eso, ¿no? Bajar un poco a la Tierra e intentar de toda esta teoría acercarla a vuestras realidades, lo cual no siempre es fácil, pues porque al final son muy diferentes, ¿no? Y os cuento un poco la mía y un poco la idea de la ponencia o de la charla de hoy. Bueno, llevo tres años más o menos trabajando con retos, empezando, pues, dos, tres módulos, un caso parecido al del hoy, con los profesores, digamos, relacionados con esos módulos y con pequeñas pruebas, pues un mes, un contenido concreto por lo que trabajamos por retos, la última evaluación la trabajamos por reto. Y los dos últimos años, a ver si nos asusto, hemos estado haciendo todo el primer curso de grado medio de informática por retos, tanto en modalidad diurna como vespertina. Esto implica doce módulos, inglés for incluidos, los técnicos, el primer año del año pasado 19 profesores y profesoras, mañana tarde, es decir, un entorno, digamos, bastante... Nosotros nos moló el primer año tanto que dijimos, bueno, aquí entramos, pero entramos a saco, ¿vale? Y funcionó muy bien, funciona muy bien. Que hay muchos problemas, que es un poco en lo que yo me voy a basar en la presentación, o muchos puntos en los que se puede mejorar, esto está claro. También he aplicado retos, por lo que hablábamos antes con algunas de las preguntas, en un módulo suelto, yo solo, grado superior, cuatro horas a la semana, y claro, te das cuenta que no puedes hacer lo mismo. Cuando el alumnado está 30 horas en retos, la gestión de conflictos, tal, hay un montón de cosas que en cuatro horas no me da tiempo a trabajar. Pero son diferentes realidades. Y yo creo que en este panorama, la idea de la ponencia de hoy es partir de eso, que en principio ya sabéis, porque ha habido ponentes que muy bien os lo han explicado, porque tenéis un libro maravilloso en vuestras manos, y partir de lo que vienen siendo los puntos de mejora. Como sé que no se ve muy bien en el final, las presentaciones, la tenéis disponible online, tanto con el QR como si accedéis a bit.do barra aplicación ACDR. La podéis ir pasando si no veis algo. Perdón. La puedo hacer más grande. Sí, sí, lo digo por si ahora no veis algún aspecto concreto por el QR, pero vamos. Eso luego tendréis en materia sin problemas. Lo único es por si ahora no veis algo durante las presentaciones. Vale, entonces haremos un pequeño resumen muy básico y luego os contaré algunas pequeñas historias y cómo intentamos mejorar, parchear, depende de cómo lo queráis interpretar, e intentar ayudaros si estáis ahora en el punto, espero, de decir... Bueno, no sé, es julio, pero mañana mismo voy a empezar a planificar el curso que viene con algo de reto. Voy a intentar este contenido que conozco, que ha entrado siempre mal con el alumnado, voy a intentar darle una vuelta o... Me voy a liar la manta a la cabeza y voy a engañar a todo mi equipo docente para meternos por aquí, ¿vale? Bueno, siempre me gusta empezar con esta cita, no sé por qué, pero cuando damos estas charlas a profesores, creo que todos aquellos que somos docentes, pues al final estamos metidos en esta rueda, ¿no? De no parar de aprender para intentar enseñar mejor. A mí me costó bastante darme cuenta, después de estar unos cuantos años en la empresa privada, pero me gusta, ¿no? Me gusta y creo que identifica bastante bien lo que es nuestra profesión y lo que intentamos hacer también desde el grupo. Entonces, pues enhorabuena. Sois un buen público, vení de aquí, julio, coruña, que no está tampoco a mano de todo el mundo, así que os doy la enhorabuena por estar aquí. Y una vez ya cumplido con los cánones de una presentación, es decir, una cita que me haga parecer... O sea, un tío intelectual, ¿no? Y de hacer un poco la pelota al público, que eso también dicen que hay que hacer, pues no sé si os suena el ACBR, Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos, os han hablado algo de ello, ¿no? No sé si tenéis ya primer examen, primer cuestionario. Si habéis identificado alguna necesidad, en vuestro caso particular, cuya respuesta, digamos, pudiera ser, o cuya solución pudiera ser aplicar el ACBR. ¿Algún caso? ¿Alguien se atreve? ¿Sí? ¿Habéis pensado por qué es útil o por qué tiene sentido utilizar el ACBR en vuestro aula, en vuestro caso particular? ¿Vale? Estas necesidades tienen que estar claras, porque si a mí todo me funciona fenomenal como está, pues no cambies. Yo tengo una compañera, inicialmente formo parte del grupo, ella apoya, es la jefa de estudio de mi centro, de los enlaces, apoya a ACBR a tope, porque en el caso concreto está dando buenos resultados, pero ella dice, ella, su metodología de funcionar. En sus casos particulares, en grado superior, en segundo, en un módulo concreto, ella está contenta, porque va a cambiar. ¿No? También hay que plantearse, no hay que innovar por ser, digamos, el más guay, ¿no? ¿No? ¿Para qué usarlo? Si yo aplico ACBR, tengo claro también los beneficios o las consecuencias que voy a poder obtener. Tengo que tener claro, espero que ya más o menos tenéis claro qué es un reto, qué es esto de la metodología de aprendizaje colaborativo basado en retos y demás. Con Eloy también le hemos visto un ejemplo de cómo implementarla, ¿no? Esas ruedas que ya están siendo muy trabajadas, ¿no? Entonces, con esto, bajo mi perspectiva, y no sé si habéis llegado a las mismas conclusiones, para que esto funcione se basa en tres pilares. Pilares no por ser de Zaragoza, ¿eh? Que es... Esto funciona o termina funcionando si hay motivación. Motivación del alumnado y motivación del equipo docente. Porque no vamos a negar que algo diferente siempre cuesta un trabajo inicial, por lo menos, ¿no? Extra. El aspecto colaborativo. Nosotros cuando empezamos, nos dimos cuenta que el método funcionaba, el método de aprendizaje funcionaba, pero estábamos creando pequeños expertos. O sea, luego, dentro del equipo era imposible que uno sacara un 10 en un módulo y un 2 en el otro. El más fácil, el que al principio voy a ser un módulo María, el 2. Y el módulo más difícil, el 10. No, es que yo me he encargado de la parte de... Ah, bien. O sea, eso funciona, pero luego tiene que fluir el conocimiento. Si no, esto no funciona, ¿no? Todo el aspecto colaborativo que también nos ayuda a trabajar competencias. Las técnicas y las personales, transversales, blandas, todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? No sé si más o menos lo veis claro. Bien, pues nos metimos con estas ideas y te metes en la rueda. La rueda que más o menos hemos identificado, las cinco fases. Las dos primeras ya las he juntado aquí. ¿De acuerdo? Un poco identifica y define, explora, actúa y se logra, ¿no? Dentro de esa rueda, me vienen muy bien todas las preguntas que habéis ido haciendo, porque es un poco la idea de la charla, es identificar esos puntos de mejora en cada fase. ¿Qué nos puede pasar dentro de cada fase para intentar aplicar alguna solución? Nos puede pasar que cuando planteamos el reto, pues que no es el reto, que esto es el marrón, ¿no? Que es mucho contenido, que a lo mejor yo planifico un reto que dices, es que es un reto que se va a ir a ocho semanas de trabajo y pueda ser de mucho contenido. Dentro de la fase de explorar, donde el alumnado tiene que generar esas alternativas y demás, planificarse, ¿qué es esto? O sea, ¿qué creatividad? ¿Cuesta mucho? Muchas veces en esta fase nos encontramos con los problemas que habéis comentado el hoy o que habéis comentado también. En la parte de la actuación, lo que hablamos, no comparten los conocimientos, no logran aprender todo de todo, llegar a esos entrenamientos, a esa capacitación individual que es necesaria para superar esos conocimientos o esas problemas que vamos a plantear, y los conflictos. Los conflictos, que es un tema en el que, no sé vosotros o vosotras, pero personalmente sé que me siento menos trabajado, digamos, menos formado y con menos capacidad de actuar, y ahí pues estamos trabajando también. Y el tema de la evaluación, se ha focalizado y se ha nombrado también la evaluación continua o evaluar el proceso, no solo un momento final de entrega del producto. Porque nos pasaba también que, pues en retos largos, tú evaluas al final, seis semanas, siete semanas, y a la séptima semana expones. Como no tengas herramientas que hayas recogido por el camino, pues es muy difícil centrarse o la evaluación ahí, ¿no? Y todo esto enmarcado en un entorno colaborativo o de trabajo en equipo. Bueno, el punto dos, que va un poco a eso, con estos problemas, algunos otros que habéis comentado más por ahí, os voy a contar unas experiencias, como hemos hecho nosotros, para poder solucionar, en la mayoría de los casos, este tipo de situaciones. Bueno, hace mucho calor aquí, no estoy tan nervioso para tener tanto calor. Bueno, al final, lo que pretendemos con esta charla es darle un poco esa continuidad, ¿verdad? Ver qué cosas en un proyecto tan grande como los que estamos llevando los dos últimos años, este año 15 docentes, el año pasado 19, hacerlo en un grupo de equipo docente tan grande, de diferentes familias, hacerlo solo, ¿qué podría aportar yo después de toda esta restra de ponentes? Porque lo mismo que ha hecho hoy de Daniel, yo lo puedo decir de él. Es decir, ha sido un poco el precursor en Aragón, yo en Zaragoza recibimos su formación y sus charlas en los últimos años, y claro, ¿qué puedo aportar yo? Pues lo que nos ha pasado. Vamos a ver, tema de la motivación. Me voy a ir centrando en esos pilares y qué puedo hacer si el alumnado o el profesorado no termina de estar motivado. Yo lo entiendo como que eso además es un proceso de retroalimentación. No sé si estáis de acuerdo. Que si uno ve el alumnado que está enganchado y que te pide, te pide, pues a ti no te importa currar más. Quiero decir, o sea, esto, llegas a casa y estás tú enganchado, estás por ahí paseando y estás dándole vueltas y cómo podría y tal, porque los ves, los ves y eso es para mí la fuerza mayor que puede existir. Y al alumnado le pasa igual. Es curioso, pero normalmente uno empieza el curso muy motivado. Muy motivado. ¿Y por qué no hay esas montañas rusas de subidas y bajadas? Es cuestión de intentar apoyar al equipo docente, pero también que la motivación del alumnado, si nos ve a los profesores enganchados, emocionados con lo que les estamos contando. A veces, no sé, se nos caen los anillos por ser transparentes o por estar más cercanos a nuestro alumnado y decirles, ¡guau! Nosotros el primer año que hicimos esto era como, vaya movida os habéis montado para no darnos clases. Esto, día dos. Y nosotros, ¡guau! ¿Pero qué dices? Pero mira cómo mola. Pero el currículum, pues no sé qué. Y nos veían a nosotros tan emocionados con toda la historieta que al final se contagia. Y a veces no pasa nada. De hecho, una cosa buena que tiene esta metodología es que nos acerca a nuestro alumnado. Estos puntos de mejora que surgen, somos capaces de verlos en primera persona casi, porque estamos con ellos en el proceso. No estamos separados de ese proceso de aprendizaje. Entonces, como nos involucra, tenemos que guiar, hacer ese proceso mucho más transparente para nosotros y por tanto nos permite actuar. Y esa es la idea. Una cosa que, ¿no? La parte de innova y soluciona. Bueno, innova, esto está muy bien, muy bien hilado, pero ¿qué podemos hacer o qué hemos hecho para entrar, ¿no? En este juego de la motivación, en este caso del alumnado. Entendiéndola como el verdadero motor que contagia entre ellos y entre profesorado y alumnado y que, como bien han dicho antes, pues no solo es emotivo un montón al principio, sino que luego eso, en retos más o menos largos, va subiendo y bajando. A nosotros nos ha funcionado muy bien el tema del juego, ¿vale? De la gamificación. No sé si estáis más o menos, os han hablado ya algo de gamificación, las han tocado muy transversalmente. No me voy a enrollar demasiado. Digamos que hay dos tipos de gamificación así muy a grosso modo. Uno es donde uno encaja sus contenidos, sus contenidos técnicos, dentro de lo que es el propio juego y el juego avanza si adquieres esos contenidos. Este depende de la familia profesional, puede encajar, en mi caso resultaba complicado o por lo menos no lo vimos claro. Y otro es crear una dinámica de juego paralela al desarrollo del reto que consiga motivar en el trabajo diario. Por eso, en momentos concretos, activar juegos, hago un cajón, hago una herramienta para comprobar que todos del equipo sabéis de todo. Por ejemplo. Entonces, es fácil. Eso les motiva a ellos a contarse. Si tú creas este tipo de momentos, este tipo de actividades en momentos puntuales, tú tienes un feedback ya de evaluación durante el proceso y además eres capaz de crear una dinámica de juego competitivo, menos competitivo, bueno, y ya entraríamos, ¿no? Y por la nota del equipo va a ser la media de los cuatro integrantes que plantea situaciones en las que ellos ven la dependencia de sus compañeros y compañeras. ¿Qué nos sirvió a nosotros también un montón? Nos sirvió para evaluar competencias transversales. Porque si bien durante, bueno, hace dos años empezamos a tener claro que sí que se podían evaluar, que no lo teníamos muy claro. Nos servía un montón para, en esa evaluación o esa visibilidad que tienes de, ostras, este equipo está ayudando al otro equipo, está haciendo cosas bien, está participando, están siendo creativos, poder como premiar a ese equipo con un sistema, ya lo veremos luego, muy básico. Muy básico. Puntos por buenas acciones que ellos conocían previamente. Cartas con premios, recompensas. El equipo va acumulando puntos y esos puntos le dan acceso a cartas, vamos a decir, más sencillas. Pues te puedes tomar un descanso de 10 minutos. Puedes salir 10 minutos antes de clase. O puedes irte a jugar con el móvil al, teníamos un espacio, un pequeño sofá del Ikea en una esquina del taller. El espacio lúdico, bueno, esto es, ¿no? Pero te puedes ir ahí 10 minutos cuando quieras, ¿no? Había cosas de pocos puntos, ¿vale? Y había cosas, ¿dónde las tengo? Por aquí. Bueno, había otras cartas. Sí, pero son parecidas. Hay otras cartas que son, pues, de más puntos, ¿vale? Cartas de más puntos que, por ejemplo, les pueden decir, tienes dos minutos de invisibilidad en un examen. Y yo, así. Los tienes así. Luego dos minutos no dan para nada, creerme. O se olvidan de usar las cartas, que también pasa mucho. Pero, digamos, es una forma de introducir, si trabajas bien en equipo, si ayudas a tus compañeros, si no te veo que estás, has acabado y no has hecho nada, venga, ayuda. Este tipo de acciones tienen una recompensa. Una recompensa que no es nota directa. No es más 0,5 en la nota final. Pero te va a ayudar a ser, o a tener beneficios, vamos a decir, personales, o de la calificación. ¿Vale? Hay otras que son, preguntas en Google, no sé qué, pues dos pistas en un examen. O abre una ventana. Pues pequeñas cartas, en mi caso, relacionadas con personajes históricos de la informática. Esto además nos dio pie para que en inglés hicieran la biografía de esos personajes en la parte trasera de las cartas que me han hecho este año. Bueno, otras historias. En nuestra experiencia, este tipo de juegos, que yo creo que todos seríamos capaces de más o menos pensar sistema de puntos, cartas o algo digital o analógico, ¿no? Y recompensas. A nosotros nos ha funcionado mejor esto. El tema analógico. El tema cartas. Hemos practicado con una aplicación, no sé si conocéis, se llama Classcraft. Una aplicación basada en juego una pasada. Classcraft, sí. Vale, Classcraft. Vamos a ver, sí. En este caso no me puedo conectar con la logo. Esta de Google. Sí, la web. Es Classcraft. Simplemente que veáis, pues es con personajes así de estos muy de rol, donde se ganan puntos, se pueden comprar mascotas o se pueden comprar vestidos y todo esto. Funcionó bien, funcionó tan bien que funcionó demasiado bien. Quiero decir, llegamos a clase entradas por la puerta y estaban todos con la aplicación. Carlos, ayer gané 10 puntos, no me has puesto, no me puedo comprar el perrito de no sé qué que vuela. Tú, no. O sea, nos absorbía, nosotros lo trabajamos como algo paralelo y esto era, lo llevaban en el móvil todo el día por los pasillos. Mira, qué escudo me he comprado. Bueno, sí, pero no era ese el objetivo, ¿no? Al final era demasiado. Entonces, bueno, depende cómo eso os puede funcionar, pero en mi caso pues fue un extra, ¿no? Demasiado. Y sin embargo, luego, a finales del año pasado y de este curso hemos terminado con estas cartitas, se olvidan, ¿eh? O sea, motiva mogollón para conseguir los puntos y luego acaban por olvidar en los exámenes. Pero si tenías dos minutos de... Ya, Carlos, pero es que al final... Bueno, pues ya está. Objetivo conseguido, ¿no? Quiero decir, el objetivo es mantener la emoción, la motivación durante el proceso. Otro aspecto que funciona muy bien para mantener esa motivación y que también ha sido comentado es la inclusión de personas. Hemos probado a presentar un reto basado en una necesidad del centro que tú se la haces ver pero ellos la compran, no la compran, pues bueno. Pero si realmente viene una persona que tenga esa necesidad para lo cual sea necesario hacer, o sea, si tiras un poco del hilo y encuentras a alguien si puede ser externo mejor, que venga funciona muy bien. Si esa necesidad tiene relación con un servicio, somos todos de FP, es bastante normal que nuestra necesidad pueda, o nuestro reto pueda contener un servicio final. Por ejemplo, nosotros abrimos un SAT, un servicio de asistencia técnica. La gente viene, nos entrega su ordenador, no tenemos ni idea de cómo arreglarlo, pero nos da pie. ¿Qué le pasa a este ordenador? Vamos a investigar, hemos creado un servicio. La tercera evaluación abrimos un SAT en el centro. Crear un servicio con unas necesidades, el siguiente paso es que esas necesidades no vengan del profe de comercio, sino que vengan de gente sin recursos, que tal, para intentar implicar en este proceso. Pues eso es fácil, irte a pie y funciona muy bien. Y ellos, la responsabilidad ya no es para conmigo o con ellos, sino es con un agente externo que les importa. En esa evaluación nos da mucho pie también en el que esos agentes externos puedan participar, que todo esto son características del aprendizaje servicio. Al final, no hay tanta diferencia. Si en esa evaluación es el propio cliente, nosotros, cuando el equipo devuelve el ordenador arreglado, con suerte, a veces se dan para la ciencia, de verdad, porque no hay manera o ha acabado peor de lo que estaba, pero bueno, hacemos firmar un... No nos hacemos responsables, esto está claro, pero el cliente también nos rellena un cuestionario de satisfacción, ¿vale? Del servicio, del trato, del proceso, están informados durante el proceso. Si ese agente externo nos ayuda en el proceso de evaluación, ya no es yo, es que te caigo mal, es que no sé qué... No, no, es que Pepito ha dicho que casi le has tirado el ordenador a la cara, o sea, cuando ha venido o que cuando vino a presentarte el problema resulta que le trataste fatal, pues tienes ahí competencias transversales, ¿vale? Que no estás trabajando. También es muy importante que expliquen qué es lo que han hecho. Entonces, tienes también competencias técnicas. Ellos hacen un pequeño informe que sea comprensible por la persona. Tienen que saber si esa persona sabe de informática o no, tienen que adaptarse a su nivel, a su, vamos a decir, lenguaje para hablarle en su idioma, ¿no? Entonces, en esa evaluación este feedback es oro. A ellos les importa mucho más lo que les diga esa persona que no conoce ni nada que nosotros que estamos ahí muchas horas, ¿no? Estas dos herramientas para mí funcionan muy bien, ¿no? Un pequeño resumen de esos trucos. Nos puede servir para calificar las competencias transversales, no nos compliquen mucho la vida. Cartas, si alguien quiere luego alguna aplicación para crearlas, es facilísimo. ¿Vale? Os pongo luego unos enlaces si os parece. Puntos y recompensas. Quiero decir, no hay más. Es bastante sencillo. Uno tiene que pensar, aprovechar este sistema e intentar decir qué competencias transversales quiero trabajar para que entren las recompensas. Y entonces, pues, ya sin meterme al tema de la observación que siempre, vamos, nosotros, no lo he dicho, 30 alumnos por la mañana, 30 alumnos por la tarde, treinta y tantos normalmente, por la tarde, empiezan 14, en septiembre terminan treinta y muchos o treinta y pocos, perdón, en octubre. O sea, quiere decir que se va incorporando gente que viene rebotada, que no es una circunstancia idónea. Entonces, tener esto claro es ayuda. Antes comentabais de los roles. Funciona bastante bien establecer las recompensas en base a los roles que tú les has asignado durante ese reto. Por ejemplo, no sé si cuando preguntaba de los roles, si utilizas roles genéricos, secretario, portavoz, no sé qué, o roles técnicos. Nosotros aprovechamos muchas veces también para hacer las dos. Vale, tú eres el portavoz, pero eres el diseñador de la web. O eres el, vale, aprovechar para adaptar los dos roles, porque así tiene una responsabilidad social o de equipo y una responsabilidad sobre el producto. ¿Me explico un poco lo que quiero decir? ¿Sí? Si eso conlleva las recompensas, has hecho bien tu labor de portavoz, tienes 50 puntos. Esos puntos nosotros aprovechamos, os doy otro matiz, para ganarlos de forma individual o en equipo, pero siempre son del equipo. no sé si me explico. Ellos tienen que decidir si solo nos ha llegado para una carta de dos minutos de invisibilidad, ¿quién se la merece? ¿Quién ha trabajado más del equipo o quién la necesita más? Luego tienen la posibilidad de a lo mejor enganchar una carta que está por ahí de Golden Card, que es, pues las premios individuales se convierten en premios de equipo. El aprendizaje servicio nos puede servir cuando involucramos a personas para conectar con nuestra comunidad educativa. Nosotros, pues son los padres, familiares o amigos los que traen muchas veces los PCs a arreglar. ¿Vale? Entonces, ya no es, y seguramente, lo que intentamos, si el padre de fulanito trae un PC, lo arregla otro equipo. Y fulanito está... O sea, ya tiene la presión del compañero que dice, a ver, ¿qué haces con el PC de mi padre? ¿Vale? Entonces, bueno, pero está bien. Muchas veces no se nos ocurren a nosotros cosas o pensamos que algo va a triunfar. O a esto, esto, se te ocurre un fin de semana, yo te digo ahí, pa, 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 una idea maravillosa. Pero luego, te das cuenta si, pff, miras al búfalo este, ¿no? El marrón, y dices, ¿pero si esto? Si yo estoy superpuesto, si me gustan los vengadores, si yo qué sé, si estoy conectado con mi alumnado, pero no triunfa. Y funciona muy bien que ellos propongan. Decirle, mira, chavales, vamos a tener que aprender a arreglar los ordenadores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le damos a esto una utilidad UD? O sea, que sirva, que podamos hacer algo práctico. Y la idea del SaaS surge un poco de ello. Ostras, pues, vamos a trabajar en una empresa de cargos de ordenadores, pues, montamos aquí la empresa. Nosotros, no, 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 la empresa es un contenido de segundo. Aquí estamos en primero, esto es for. Esto no. Bueno, pues, se contratan, hacen nóminas, bueno, hacen historietas, un poco para intentar encajar, ¿no? Pero si les involucras a ellos, ya no es solo tu reto y ya trabajas los parámetros con ellos y los involucras en las preguntas, en las actividades, sino que es que es su reto encima. Esto funciona muy bien. El aspecto colaborativo, he dicho que me gustaban los ordenadores, bueno, suele pasar que, eso, no colaboran, lo ha comentado Eloy, lo ha comentado también Daniel, tú dices, hay que hacer esto, trabajan los parámetros y dicen, vale, pues, tú haces, a la media hora lo estoy escurrando, tú haces la parte de tal, y hago tal, y hago cual, dentro de, ¿cuánto has dicho? cuatro semanas, pues, cuatro semanas menos un día lo entregamos todo, ¿no? Y esto es lo que pasa, tú dices, bueno, ya no es que colaboran, pero bueno, hemos visto que se crean esos expertos, ¿no? Que el método de aprendizaje, learning by doing, o de aprender a aprender, todo esto, son capaces de adquirir esos conocimientos que se les solicita, pero que luego hay que compartirlo. Hemos detectado que hay ideas, pues, muy poco trabajadas. ¿Qué vais a hacer? Un manual de usuario, ¿ya? Pero, manual de usuario, hay seis equipos, van a haber, va a haber seis manuales de usuario, ¿qué va a ser? O, ¿cómo va a ser tu manual que no sea, o que sea diferente al del otro? Pues, no sé, le voy a poner dibujitos, ¿no? pero no hay ideas que estén trabajadas en profundidad. Se quedan en una idea, voy a hacer un vídeo, ¿no? Pero, ¿a quién va ese vídeo? ¿Qué aspectos le quieres dar? ¿Qué tipo de características? Pero luego vais a dividir el trabajo, que es normal que se divida en el trabajo, pero será normal también que todo el mundo sepa en base a qué características, qué peculiaridades va a tener ese producto, ¿no? Eso nos pasa. Y nos pasa que esas responsabilidades, esos roles individuales en el equipo suelen flojear. Flojear porque hay determinados niveles. Esto es que Mariano lo tenía que hacer y no lo ha hecho. Es su culpa. O a lo mejor lo ha intentado hacer y se le ha dado mal. ¿Cómo se controla eso dentro del equipo? Para que no te llegue el producto final con la parte de Mariano que dice, este lo ha hecho Mariano. Efectivamente, no lo controla. ¿Cómo hacemos eso para que no nos sorprenda? Y hemos encontrado un apoyo en nuestros compis de primaria, en técnicas cooperativas. Técnicas cooperativas de los más sencillos. No sé si conocéis alguna. Lápices al centro, folio giratorio, manteles. Nos hemos inventado alguna que nos venía bien. La realidad es ponerles ciertas pruebas, ciertos momentos en los que se tenga que desarrollar esa actividad. En nuestro caso lo hemos calificado para nota, un porcentaje final de la nota, pero que te ayude también a darles un feedback durante el proceso y que les obliga a contar. ¿Vale? No sé qué, porque el lunes... No. El fin de semana no se cuenta en esto. Y luego lo siguiente. Venga, pues en esta hora os contáis. Se contaban, nosotros pensábamos que se contaban y luego llegaba el final y no se habían contado nada. ¿Pero qué habéis hecho hasta ahora? No, no, el viernes hay una prueba, hoy tenemos esto y esa prueba va a un porcentaje de calificación o, como veáis, o unos puntos, lo que nos cuadre. Si sienten esa pequeña motivación cercana, no dentro de seis semanas, ya, pues, si no me cuento ahora, no pasa nada. Ya me enteraré, ya ver un vídeo en YouTube, ya no pasa nada. ¿Vale? Eso funciona bastante bien. Poder proponer el tiempo y conseguir tener ese objetivo cercano, ¿no? Nos permite, como he dicho, esa evaluación formativa y también puede trabajarse para la toma de decisiones que no tiene todo que ser evaluar o conocimientos técnicos. ¿Vale? Vamos a ver, no nos ponemos de acuerdo en algo, pues, o, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues el folio giratorio que cada uno pone o va completando la idea de los demás hay varias, ¿no? Hay varias técnicas. Nosotros, como también hemos empezado a ser o neófitos un poco en este tema, pues, implementamos, por ejemplo, en un reto de seis semanas, implementamos tres técnicas. La hicimos una vez cada semana y vimos lo que fallaba por nuestra parte y lo que fallaba por su parte, analizamos e hicimos una segunda ronda y funciona muy bien. Por último, la parte de las competencias, esto de la creatividad y el trabajo en equipo. Esta es una foto que me gusta a mí poner en todas, casi todas las presentaciones también, porque me parece que resume muy bien lo que es llegar al éxito y no solo es la idea, sino es un plan y una estrategia, ¿no? Y es lo que han comentado mis compañeros, que es muy difícil que planifiquen. Por mucho que nosotros como docentes tengamos claro lo que ellos tendrían que hacer, es muy difícil, al menos en nuestro caso, nos ha resultado muy difícil transmitirlo. No, pero es que tenéis que generar ideas diferentes. A ver, chicos, pues si Mariano ha dicho esto, a mí me parece bien eso. Que es que no... Y tú, pero ser creativos, pero poner post-its. No, no, pero espera, a ver cómo. No, tengo claro el qué, el cómo nos ha costado. ¿Vale? Hemos encontrado el apoyo, que esta es mi última pedrada, en el design thinking. ¿Vale? Como bien ha comentado también Dani, se parecen las fases, no sé si conocéis un poquito. al final, lo que nos da, voy a intentar resumir un poco, tampoco es una cuestión de ir por todas estas metodologías en una. Lo que nos da son herramientas plausibles, técnicas, dinámicas, de equipo, para fomentar la creatividad y la generación de ideas. ¿Vale? Entonces, yo sé que tienen que hacer eso, pero el cómo no era capaz de trasladarlo a mis alumnos. Tengo pocas, pero no hay. Esto, hay muchísimo material, muchísimas técnicas muy bien descritas, en plan, 10 minutos, haces esto, post it, sal, el alumnado hace no sé qué y tú haces no sé cuántas. Está súper bien estructurado, con pequeñas dinámicas. Lo poco que no he estado de tiempo a probar en este último curso, funciona espectacular. Y sí que surgen estas ideas locas, que son sobre las que nosotros nos basamos para aterrizar y generar productos, vamos a decir, diferentes y que motiven. Ayuda a que todos participen. ¿Vale? La generación de ideas no es seguir al que magreta, no es seguir al que al líder del equipo y que no importa tanto el hacer, ellos les planteas un trabajo de cuatro semanas y piensan que es un trabajo de la leche. Cuando a lo mejor nosotros en la planificación de docentes tú dices, bueno, el producto que tienen que hacer igual en dos o en tres semanas de forma individual lo podrían hacer. O sea que hay que plantear esa planificación con cierto espacio de tiempo que nos ayude a dedicar tiempo a esta parte. Ellos se ponen enseguida a hacer vuelven para atrás porque eso no, vuelven por otro camino tampoco y van yendo y viniendo que voy a hacer una estrella pero vamos. Y se tienen que dar cuenta que no es tan importante el ponerse a hacer rápido que le va a faltar tiempo que parece que si no el que el saber ¿no? El saber qué hacer. Entonces en esa planificación el design thinking ayuda porque tras toda esta generación de ideas que van un poco en esas fases de empatiza define ideas son las fases del design thinking luego viene el prototipado y el testeo que al final es que quieres hacer un manual de usuario ¿vale? ¿has decidido con todo esto cómo lo quieres hacer? Sí, este año hicieron por ejemplo un manual que era con pequeños más diseños gráficos así pues manga y demás iban sacando bocadillos orientando al usuario seguro que ahora te plantean no sé qué aquí tienes la respuesta o sea iban acompañando ¿no? a través del manual oye haz eso en tres páginas un ejemplo y testéalo testéalo ¿para quién va? no va para personas mayores que quieren aprender informática dáselo a tu abuelo mira a ver si se entera mira a ver si le parece bien si ayuda eso del design thinking nos da mucho mucho juego porque nos ayuda a planificar no solo a tener ideas decisiones en equipo sino a planificar a tener ese feedback antes de liarme tres semanas a hacer el manual pequeñas otras problemáticas puntos de mejora ¿no? que nos gusta decir que podemos encontrar cualquier docente vosotros mismos cualquier compañero os va a decir ¿pero cómo no voy a dar? ¿cómo no vais a dar? X contenido ¿por qué? porque si tenemos que hacer espacio para todo esto algo habrá que quitar y encima quiero que lo trabajen de forma activa que lo vivencien que tomen decisiones que se planifiquen que sean creativos ¿no? quiero que hagan un montón de cosas no voy a poder dar el mismo contenido técnico que vengo dando hasta ahora una primera y pequeña realidad y os puedo asegurar que como docentes nos cuesta mucho le llamamos siempre el yugo del contenido o sea lo tenemos ahí pero claro si es que ¿cómo no? pues porque al final igual no es tan importante o a lo mejor un resultado no necesita trabajar todos los criterios a lo mejor hay dos que lo definen más o menos y con esos dos pero entonces claro la unidad siete no la voy a dar pues igual no igual no te cabe y eso es difícil hacer un primer filtro del contenido del currículo es difícil ¿vale? nos lo va a dar el resto de decisiones que hemos tenido que tomar nos lo va a dar el propio entorno empresarial que nos solicitan los alumnos de FTE con ciertas capacidades y a lo mejor eso que para mí es tan importante no nos lo va a dar mis compañeros de docentes de segundo curso que necesitan que el alumno de primero venga con unas capacidades y a lo mejor esto que a mí es muy importante igual no si venís o hemos tenido la costumbre de trabajar con libros pues luego uno se lleva sorpresas cuando realmente mira el currículo yo bueno ahora que he aprobado las oposiciones lo puedo decir utilizaba libros y difícil bueno empecé a descubrir el currículum hace tres o cuatro años ¿vale? es decir te das cuenta que el libro no siempre está conectado con los resultados los currículos están mejor hechos de lo que parece de lo que parecen por los libros quiero decir el libro trescientas páginas las ciento cincuenta primeras páginas teoría pura y dura de cómo funciona un sistema operativo por dentro cómo la memoria coge los unos los ceros y tú vas al currículo y eso no aparece nada te dices pero si son cien páginas del libro y dices necesita un alumno o una alumna de grado medio conocer los unos los ceros cómo el multiplexor hace no sé qué pues no me lo piden las empresas realmente no que yo me he pegado un mes explicando eso y me lo tenía que estudiar todos los años porque es un coñazo y se me olvidaron muy rápido si a mí me cuesta si al alumnado no le gusta no encuentra utilidad la empresa no me lo pide y no está en el currículum ¿por qué lo damos? ¿no? es y no te das cuenta pues hasta que sales de tu zona de confort porque quieras que no el libro es una zona de confort cercana y que hemos heredado todos y vas al currículum y analizas las cosas en profundidad y analizas los criterios que no está tan mal que a veces nos ponemos verde es que el currículum si lo analizamos con cierta perspectiva por lo menos los que yo conozco claro que es grado medio y grado superior de informática no están tan mal y tienen relación entre ellos ha sido muy fácil conectar los módulos muy fácil tenían un sentido bastante lógico siguiente pequeña historia que nos puede pasar este ¿perdón? ah cinco minutos sí este rol de profe no es para mí oye esto de acompañar el tener las manos atrás aquí y esperar a que se den la leche porque sé que se van a equivocar hay ciertas características a las que no hemos sido entrenados y no nos han enseñado así nuestros profesores con lo cual tampoco tenemos un modelo que replicar viene siendo complicado un pequeño consejo si me permitís yo cuando empecé con esto intentaba buscarme pequeños objetivos cada día tengo seis equipos en clase venga pues hoy tengo que enterarme de todos los equipos cómo van en este punto porque este punto es clave que esta semana se alcance porque si no van a ir perdidos en no sé qué yo lo tenía identificado en mi planificación pues que en esta semana deberían estar por aquí y tengo que hablar con todos tal tal que tengo dos horas vale y te obligas pequeñas actuaciones día a día y poco a poco vas acompañando y poco a poco vas cogiendo herramientas y poco a poco te das dando cuenta que lo que ha pasado en el equipo uno, dos y tres pues en el cuatro, cinco y seis van por ahí y a veces intentamos abarcar cómo voy a guiar a alguien durante seis semanas día a día y sobre la marcha un poco pero teniendo una pequeña planificación inicial en la cual no nos agobiamos porque no es fácil ¿vale? no es fácil estar con las manos atrás me pierdo en retos largos y este equipo ostras es que mira que lo intento pero tengo 32 alumnos estoy solo y aunque estemos en desdobl muchas veces pero es que ese equipo de ahí te ha tocado Dori pero el equipo de ahí es que no tengo ni idea de que me va a entregar llevamos cuatro semanas de reto y cada vez que hago por hablar todo va bien cada vez que le pido enseñarme algo ¡ay! que justo lo tiene fulanito que no está digo no consigo nada ¿vale? marcar pequeños hitos marcar pequeños hitos de entrega si es posible que sean similares a lo que tengan que hacer al final si al final tienen que hacer una exposición para hablar a un público ¿por qué no aprovechar en un reto largo a practicar esa exposición con contenidos parciales? les vas a poder dar un feedback en la evaluación final nosotros les grabamos con su permiso porque es una herramienta más de evaluación y de calificación pues les grabamos en esos ensayos se ven hay un periodo de reflexión importante para analizar aprendizaje en esa reflexión y que ellos se den cuenta de que están aprendiendo y a mí me sirve para ir teniendo un control el tema de calificar equipos de trabajo lo habéis nombrado un poco con el hoy y es cierto que no es fácil ellos siempre tienen la sensación de que la nota final es injusta sobre todo los que han trabajado mucho a nosotros nos ha pasado una cosa muy curiosa aparte de que numéricamente ha funcionado bien y hay mayor número de aprobados hay menos número de absentismo bastante menos número es el principal motivo para el que nosotros implantamos esto es porque en noviembre y diciembre teníamos 20 habíamos empezado 30 y en dos meses nos habíamos cargado un tercio y ostras pero el contenido es feo pero tanto no puede ser aquí la gente viene queriendo chatear y jugar en red pero bueno luego les metemos una caña que no era normal pero luego llega esto y pues hacen una campana de gaos comprimida digamos no lo dijo mi mujer que es matemática pero no me acuerdo como se llama cuando es estrecha es decir hay muchos 4 y muchos 5, 6, 7 no hay tanto 9 y no hay tanto 2 calificar en equipo al final concentras mucho las notas ahí nosotros sí que es cierto que como ha dicho Eloy pues mezclamos calificaciones individuales pruebas individuales creo que al principio usamos hasta los mismos exámenes de años anteriores para decir ostras a ver si saben y los resultados eran buenos quiero decir que el proceso funcionaba pero esa sensación de injusticia es mejor trabajarla desde su punto de vista es decir bueno vamos a trabajar así como consideráis nosotros a lo mejor teníamos unos porcentajes estipulados el primer año pusimos 70% retos 30% individuales pasó una cosa que es yo he sido soy tutor de primer grado normalmente 8 años tutor de primero de informática y en 8x3 4 bueno en 20 y tantas sesiones de evaluación nunca había venido un alumno ni el delegado ni nadie eso no tenía importancia el primer año que empezamos a trabajar así vino el delegado a ponernos verdes a ponernos verdes bueno es que esto es injusto es que no sé qué es que nos hacéis esto es que tal es que encima tenéis un descontrol se prepararon ahí se organizaron en clase fuera de clase para tal y estábamos con la jefa de estudios tomando nota tal algunas cosas la verdad que tenían razón y nos sirvió para mejorar el proceso otras cosas pues esto es así y terminamos la evaluación y habló así con la jefa de estudios y digo estoy emocionado nos acaba de poner de vuelta y media pero yo estaba contentísimo porque por primera vez les había importado cómo aprendían y se habían involucrado en el aprendizaje tanto como para organizarse de verdad luego nos pusieron verde de verdad pero no buscamos que se impliquen estaban implicadísimos estaban implicadísimos y además luego hablas con ellos pues mira hemos analizado lo que nos habéis dicho esto sí vamos a hacer estos cambios esto no esto no se puede y vamos a intentar paliar por aquí y no pasa nada ¿vale? es decir si queremos que sean activos les tenemos que dar pie a participar en todos los procesos aunque a veces duela ¿no? no quiero despedirme sin recordar o sin mencionar a mis compis del grupo de trabajo del CIFPA los que han elaborado esta guía esta alegría profesora de FOL bueno perdón orientadora ya profesora de FOL está ahí orientadora Ana inglés que estaremos luego esta tarde Ana Paricio profesora de FOL Diego Dori Eloy Irene y en mi caso daros muchas las gracias ese soy yo antes de aprobar la sopa la decía un tío serio si tenéis preguntas sé que estamos justo en la hora pero no me quiero ir tampoco sin contestarlas o si no por la tarde como queráis pero yo hola bueno en hora yo llegué tarde por circunstancias pero me ha parecido muy interesante y muy de aplicación práctica pero tengo una pequeña duda ¿hacéis una programación del proyecto todos los implicados en él? ¿programación única con todos los módulos o cada uno su programación? y una segunda pregunta en la programación sea como sea incluís el tema este de las cartas de los premios y demás ¿todo eso está incluido? gracias vale muy buena pregunta y voy con la realidad este año estábamos 15 docentes y repetíamos del anterior 3 es decir 12 nuevo es el anterior 19 repetíamos del anterior 2 quiero decir que la programación se hace cada uno de su módulo tiene que estar así por calidad en el centro y demás pero acordamos todo el proceso de evaluación recuperación todo eso es común incluido inglés todo es común los porcentajes las medias a partir de cuando no sé qué todo eso es común entonces luego claro cada uno tiene alguna apreciación pues en inglés es evaluación continua que no es en los contenidos técnicos bueno es decir se aprueba en la última pues se aprueba todo el curso vale tenemos que hacerlo así luego desde el principio empezamos haciendo una programación vamos a decir muy laxa porque la tienes que hacer y todavía no conoces a tus compañeros ni a tus compañeras no saben muy bien y se crea la posibilidad de los contenidos se distribuirán en reto 1 estos RAS reto 2 estos RAS reto 3 estos RAS no hay mínimo de unidades didácticas ni de nada simplemente la distribución de nuestra planificación de retos que eso sí que está es decir pues más o menos estos módulos van a dar estos contenidos en este órgano había una segunda parte de la pregunta que no se ha contestado sí bueno ahora los retos es que me ha surgido otra los retos son los mismos para todos o sea en el módulo de inglés de FOL de un profesor técnico el que imparta en concreto los retos son los mismos aunque los contenidos entiendo que serán diferentes contenidos cada uno aplicados pero los retos coinciden y luego los criterios de evaluación de tal están unificados es decir eso sí me ha quedado claro digo lo de los retos son los mismos los retos al final el reto es la situación problemática que quiere resolver esa es la misma está claro que luego cada profe tiene la responsabilidad de bajar ese reto a sus contenidos y trabajar sus propios parámetros quiero decir abrimos un SAT un centro que arreglan ordenadores pues como la de inglés dice pues ya me gustaría trabajar algo de oral o quiero trabajar algo de escrito bueno pues invéntate el de conversación este que está que venga a traer este móvil ya se lo doy yo y viene un canadiense le trae el móvil y dice y el informe que le hacen a él pues tiene que ser en inglés al final es cuestión de esa situación problemática que vas a resolver intentar bajarla dentro de cada contenido de cada módulo de cada real que como digo más o menos en informática es que casa muy bien en el orden de ellos vale entonces es cierto que los retos son iniciales y son comunes para todos los módulos cada módulo define luego lo que llamamos su guía del profe su guía del alumnado es decir como coge esa situación inicial que se les ha presentado que en principio hemos conseguido enganchar al alumnado a sus contenidos que tenga que trabajar lo de las cartas no está en la programación no, no porque por lo menos inspección nos dice podéis trabajar o podéis evaluar y calificar competencias transversales si habéis incluido en la programación cómo se entrenan es decir igual que tú vas a calificar un conocimiento porque está expuesto en la programación cómo vas a trabajar ese conocimiento vale nosotros ahí de momento estamos con las cartas no nos vemos fuertes con la estabilidad que tenemos el equipo docente y demás a trabajar bajo la observación y parametrizar todo eso bien ¿de acuerdo? entonces las cartas nos tapan ese agujero un poco de las competencias transversales que tienen su implicación en la nota pero no de forma directa ¿sí? Hola, buenas enhorabuena por la ponencia yo te quería plantear esos 12 o 14 interinos que aparecen en el centro el día 2 de septiembre que tienen que ponerse el día 16 a trabajar realmente si andan un poco justos de imaginación o de creatividad ¿cómo los organizáis? ¿vosotros ya tenéis este proyecto y esas bases que en un momento dado les pueden ayudar? ¿o tiene que plantearse él su propia programación con sus propios retos y sus propias actividades? digamos que ahí cada realidad puede ser diferente en nuestro caso yo he dicho aprobado el año pasado pero los dos años anteriores he sido interino a ese centro he podido repetir he podido pensar un proyecto en junio en este caso un proyecto de innovación promovido por la comunidad etcétera que en septiembre pudiera encajar entonces yo en septiembre soy un poco marquetiniano voy convenciendo animando hay gente que conozco me paso el departamento de FOL ahora ¿quién eres? mira te vengo a vender una cosa espectacular no sé si hasta das cuenta no sé si te interesa tal pero tiene que entrar la gente porque quiere o sea al final no tienes que convencer este año por ejemplo no ha entrado el departamento de FOL no lo ha visto claro mejor que no y hay compañeros que lo ven claro en septiembre y en noviembre no tanto ¿no? y dicen ostras y bueno pues estás en el proyecto vamos a intentar salvar no son los 15 profesores a tope ¿vale? esto es complicado yo te diría que más o menos alcanzamos una implicación del equipo docente al 50% si empezamos 15, 16, 19 6, 7, 8 estamos ahí terminamos a tope y haciendo cosas suficiente ¿eh? os vais a dar cuenta si lleváis esto al aula os vais a dar cuenta que pequeños cambios surgen en grandes resultados y suena un poco no sé si prepotente o no decirlo pero nosotros el primer año que hicimos simplemente cogimos las prácticas que ya teníamos cada uno preparada en nuestro módulo les dimos un contexto común y en vez de hacerlas al final las presentamos al principio no se me explico o sea y ya está y no sabíamos si estábamos haciendo retos realmente si te vas a la rueda pues seguramente no pero el cambio en clase fue tal que dijimos ostras o sea gente enganchada hablando japonés en la presentación involucrándose en cosas del centro cosas que dices esto me mola esto es lo que quiero que pase mejor en una forma organizada mejor en una forma coordinada y que todos estos puntos de mejora podamos seguir actuando sobre ellos pero claro al final con eso que ahora lo veo un poco con perspectiva y digo joder pues estaba un poco pillado con pinzas ni cambios en la programación fue hecha en la segunda evaluación quiero decir que al final tampoco es tan difícil si existe la necesidad si existe la motivación yo eso es lo que quiero porque todo esto queda muy bien y a veces dices ostras ya han metido ocho metodologías en una pero sí bueno hemos hecho flipes también para el contenido hemos hecho cosas porque ayudan pero esto es un proceso y un proceso en el que con un pequeño cambio al principio vais a ver si de verdad vuestra aula lo genera y lo necesita vais a ver un gran cambio entonces en ese sentido es cierto que lo ideal sería que 19 profes si estuviéramos a tope pero es imposible bajo mi experiencia estos tres años coordinando equipos de toda la índole bueno pues muchísimas gracias 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 Gracias.